que dice mi gente, es un nuevo capítulo aquí en el canal, en esta oportunidad vamos a jugar con el gran Oswald Peraza eso significa que vamos a estar haciendo el debut de Martín Pérez también en el gran Team Bill Arepa Power mi gente, si no lo han hecho nada más para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos, mis socios como siempre se los dejo por acá y mi gente, primero que nada muchísimas gracias en esos 2000 suscriptores, de verdad los aprecio uno y cada uno muchísimo, eso también da hincapié al sorteo, lo vamos a estar dando el resultado el día de mañana mañana lunes 13, a partir de las 5 horas de Madrid, 6 horas de Madrid, por ahí vamos a estar empezando a hacer directo y en cualquier momento del directo vamos a estar poniendo los concursantes y dando el resultado del ganador si no viste o no eres parte de Twitch, no te preocupes, yo seguramente te voy a mandar también un mensaje por Twitter donde era la única condición para estar participando mi gente, vamos entonces a estar rápido el equipo de Arepa Power, el nuevo Arepa Power es un partido bueno, este nuevo equipo de Arepa Power, Odor Peraza, obviamente el debutante en short Altuve, el nuevo, Pablito en primera, en left field, sí bastante exótico pero tenemos al gran Miguel Cabrera en center, Víctor Reyes, el único puesto medio flojo del equipo y Ronald Acuña Jr. en la que tenemos a Salvador Pérez, Wilson Contreras, que no es diamante pero debería Anthony Santander, Andrés Jiménez, que estoy esperando una carta poderosa del cuidado si no es un All-Star y Eugenio Suárez cartas que yo creo y porque tuve que esperar para hacer este video de Oswal Peraza que fue el primero de todos los que agarré de los futuros estrellas por el ciclo de Eduardo Escobar, yo pensé que le iban a una carta, no se la dieron Eduardo Escobar lo que haría sería poner a Pablo Estondoval en la banca Miguel Cabrera en primera y Eduardo en left field que también siempre puede jugar los corner outfield, esa sería la manera que yo lo haría este del equipo, también como les dije, vamos a estar usando a Martín Pérez ya Martín Pérez lo vimos en su video de... hablando de los jugadores del mes pero por eso las moscas, sincresis, co-change, cooter, 12-6 y recta 96 hits por Ryan Parallel 2 buen control, buena velocidad, buen quiebre a mi personalmente me gusta mucho la rotación ya está bastante sólida me falta un solo abridor y el bullpen siempre es un tema pero un solo abridor más ya estaremos hablando de un buen equipo Arepa Power y sé que lo están viendo de primero mucha gente me dijo Pedro, ¿por qué no pones a tu creado? que literalmente se llama Arepa Power y eres venezolano en el equipo y yo sabes que dije, vamos a ponerlo si no les gusta, cámelo en los comentarios y lo quito pero si no tienen problema, lo va a dejar vamos a agarrar en este zomba bueno, Mike Condren, queremos enfrentar en el gran debut de Oswald Pérez Corbin Burns para el 4 ok, sólido sólido, sólido vamos a darle pe ok, buen punch ahí está el cúter que parece una recta de Corbin Burns a veces quiebra, a veces no quiebra no, 3-2 compa, ya no empecemos y bueno, el debutante pues Oswald Peraza vamos a ver Oswald Monó oh y a ver, igualito que Brett Beatty pues un lanzamiento, un pésimo, pésimo swing cuenta en 2-2 vamos con Zincraff dentro eso, es buen punch de Martín Pérez bien Monó, es buen punch como ahí pero el lanzamiento es quebrado como el circle change y la curva no la está persiguiendo así que hay que ser un poco más piqui con los lanzamientos los dos viaja confiable sin que arriba fuera José Altuve José Altuve pedazo de jugada ahí de mi segunda base eso es bien partido bastante intenso el pana ya está viendo muy bien a Martín y nosotros personalmente no vimos nada bien a Corbin Burns 0-1 ahí está Mergi bien se salvó que no fue John Ron Arepa Power en un circle change colgado se salvó que no fue John Ron pero bien me sirve el hit para tratar de meter presión por lo menos pero Merini fue feo Ronald es perfecto viejo es perfecto qué buen swing o sea que no le puedo a mejor a este en particular con Ronald no le puedo a mejor dice ahí en el medio good timing ok ok mejor mejorando vamos al lado positivo mejorando demasiado bello ese swing lástima que no fue nada y esta esta sí ¿no? Kung Fu Panda ataca eso es papá bien Kung Fu peor swing mejor resultado MLH 22 papá ya lo tenemos medio entonado ahí MIGU buen swing por lo menos doble fácil mínimo bien eso es grande MIGU estamos empezando a hacer más daño pues eso es eso es me gusta me gusta bien bien back to back extra base pues Víctor eso pica no lo puedo mandar Juan pero si lo puedo mandar segundo no 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 pero que lindo ok yo quería la caribe de mandarlo para tercera de mentira para mandarlo para segundo el otro no me salió pero bueno buen hit bueno no fue buen hit pero fue hit o no José José ah ok también nosotros le quitamos uno excelente swing mira el de Acuña y el del tú fueron buenos resultados lástima que ninguno fue hit pero bien Pablito nos pone 2-0 4-0 en el segundo mejor o sea muchísimo mejor hit pero el de Acuña y el del tú me gustaría que me hubiera 2-0 ok José y eso debería ser segunda base a primera base fácil a Kung Fu terminamos el segundo bien wow ese circle change se ve caramelito siempre ahí está ahí está Odor Rooknet Odor Arepa Power eso es una carrera más para el equipo pues 3-85 se fue de milagro pero bien vámonos por lo menos mejor turno pues 3-2 Oswald buenísimo PCD pero mal timing late tal vez si le damos a Good eras un rom banda contraria pero mejor swing estamos como breadbait estamos conectando buenos hit buenos swines porque hit no son buenos swines pero no conseguimos la perfección para que sea así eso había que perseguirlo tenemos perfecto o sea no perfecto es que yo entiendo cuando yo pienso que es perfecto no es o sea PCD es bueno es early pero esa es la que al juego le gusta PCD es bueno y early es la que al juego le gusta por eso digo que es perfecto obviamente no lo es wow de verdad esta es la quejón ronda el oponente uh circle change fuera de la zona bueno también pues la persiguió creo que lo había adelantado y todo pero bueno buen hit jugador creado ahí creado viejo 0-2 recto adentro no 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 este juego a veces de verdad o sea que mal swing y le van a dar eso y a mi no me 3-1 el partido 3-1 sin cara fuera al tuve peraza pablito buen doble play paname tiene una carrera un home run fuera de la zona que interesante porque no había persiguió ningún lanzamiento o tal vez uno fuera de la zona y el que persigue la reviento así que ahora me da más miedo lanzarle cosas afuera kung fu recuperamos la que perdimos creo que se va a quedar porque a nosotros no nos quiere mucho el juego si a este partido no nos quiere mucho el juego los 3 carreras que metimos son tremendos suines del resto no nos amamos el juego no es hi pero este es hi yo tengo días diciendo ya que yo estoy seguro que los check swing los nerfearon o sea de verdad al principio del juego se sentían muchísimo más reales o sea no todo era check swing no todo era check swing strike pero ahorita casi todo es check swing strike vamos con un cúter ahora de adentro a afuera y eso es martín sin problema segundo bien y eso va hacia hoy pensé que ya sea no fue mejor swing pero bueno apunta joseph perfect perfect de odor hombre en primera hombre en segunda 0 a y viene oswald 2 no peraza good good pero es doble play bueno tal vez no no doble play no es por lo menos corre y mato el doble play pero good good que malo que malo que malo que uno este fue pésimo inning de verdad o sea luego el perfect perfect peraza hizo doble play no fue doble play porque lo lo batió y pésimo este inning hermano 1-1 vamos a lanzar la primera recta en la zona ok conseguimos un roll in para peraza bien me imagino que está adelantado se sintió adelantado lanzarle vieja confiable curte de afuera adentro perfecto casi pero no pero swing tirándolo entonces buen ponche vámonos martín aquí no paniqué pero no va a ceji va a ceji no sé cuál es el short creo que es polanco si es polanco que la defensa es pésima así que por eso vería a ceji vámonos ronal pablito viejo no es por nada pero pablito tiene los mejores zunes del partido honrón good good out good good out 4-0 para primera miguel viene víctor y si de casualidad viene martín luego vendrá un emergente entonces víctor ah otro good time good pci con víctor si no estoy esperando nada tiene como 25 de poder pero ok de la banca para el mundo eugenio wow este partido me está robando viejo josh donelson tiene que ser su último derecho porque puso a luis rober puso a a chris bryan dos suenes el pana dos honrones tres y es así de sencillo tres dos del partido vámonos uff otro perfect perfect fuera de la zona tres tres suenes tres honrones tres fuera de la zona cuenta uno dos cambio abajo a matt carpenter perfecto swing tirándole bien bueno el partido se empata pues el partido se empata 3-3 ronald por la línea viejo no llega por lo menos yo sinceramente no sé qué esperar de este partido tal vez un honron otra vez fuera de la zona sería lo típico pues sería lo obvio que pasara un honron fuera de la zona para poner 4-3 el partido y así poner la estaca en el corazón 2-2 recta muy alta aquí papi era aquí estaca en el corazón lo dije que es lo que falta que le den un cuarto honron fuera de la zona le dieron exactamente un cuarto honron fuera de la zona y en 2-2 la típica excelente swing good timing good PCI para matar el partido no se puede hacer nada perdimos el partido o sea completamente decepcionado cuando me lo he hecho 22 se me cuidan y nos meto pronto en otro video bye